Logaritmo en base 2 de 2x menos 2 igual a 3. No, nada, nada. Se aplica la definición de logaritmo. Yo no me sé la definición de logaritmo. Pero yo cada vez que la hago la tengo que pensar. Esto quiere decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Es decir, que si yo convierto esto en esto, me queda que este numerito que hay aquí elevado a este, es decir, este numerito que hay aquí elevado a este, tiene que ser igual a lo que hay aquí. Mira, mira que ecuación más complicada. Este elevado a este tiene que dar lo que hay aquí. Tú mira esto. ¿Tú qué has hecho para pasar de aquí a aquí? La base elevado a esto, que es el exponente, es igual a este número. Pues aquí he hecho 2 elevado a esto, es igual a este número. Y me queda una ecuación tan complicada como esta. ¡Uuuh! ¡Qué difícil! 8 igual a 2x menos 2. El menos 2 pasa sumando 10 igual a 2x. Y de aquí queda que x es igual a 10 partido 2, que es 5. Es muy, muy fácil. Este número. Este número. Espérate que lo copie. Este número. Espérate que lo copie. Es que te limitas a copiarlo. Te limitas a copiarlo. Te limitas a copiarlo. There's nothing to it. It's easy. Easy, easy. Los que nos complicamos somos nosotros. Jorge, ¿ya has terminado? Entonces, ¿qué haces jugando? Vamos. Siguiente. Logaritmo en base 2 de x menos 1,5 igual a menos 1. Esto quiere decir que este número elevado a este tiene que ser esto. 2 elevado a menos 1 es igual a x menos 1,5. 2 elevado a menos 1, ¿cuánto es? 2 elevado a menos 1, ¿cuánto es? Sí. Menos mal. ¿Cómo lo sabes? Porque ve las cosas y se queda con ellas. En vez de descartarlas y quedarse con las cosas accesorias. El 2 pasa multiplicando y queda que 1 es 2 por x menos 1,5. 2 por x es 2x menos 2 por 1,5 es 3. El menos 3 pasa sumando, queda 4 igual a 2x y de aquí sale que x es igual a 2. Otra vez. Este número elevado a este tiene que ser esto. Y hay que saberse bien las propiedades, por supuesto. La última. Carmen. 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 Carmen.